Particularmente hoy hemos podido celebrar la firma del convenio que hace el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que es el PAMI, con la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de la Universidad del PAMI. Este programa que se extiende a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, también lo vamos a poder implementar en la ciudad de Río Cuarto y en la región. El PAMI consiste en acercarle a las personas afiliadas al PAMI la posibilidad de capacitarse, la posibilidad de profundizar sus conocimientos, de tener la accesibilidad a cátedras que están planificadas desde la Secretaría de Extensión con nuestra área de políticas sociales. Hoy, felizmente, hemos celebrado la firma del contrato para poder poner en marcha la UPAMI en Río Cuarto. ¿Cuándo podrían estar comenzando algunas de las actividades? Entiendo que las primeras clases van a estar comenzando en los próximos 30 días, o quizás ya al comienzo del próximo cuatrimestre, en una modalidad híbrida, que son presenciales, también van a ser a distancia, y también en los centros de jubilados incorporamos esta novedad que nos parece sumamente importante, que le generemos más posibilidades de accesibilidad a las personas afiliadas dictando estas clases en los centros de jubilados. ¿Son talleres de diversas temáticas? Exactamente, talleres que tienen que ver con el buen vivir, con la salud, con el arte, con el movimiento, con la historia, con una transversalizada, una postura gerontológica, y también en algunos talleres específicamente hay una mirada de género en cómo se ha planificado cada uno de esos talleres. Por último, ¿cuál es la importancia de continuar fortaleciendo estos vínculos interinstitucionales? Mire, a nosotros nos parece que el rol de la Universidad Nacional de Río Cuarto es central. Entonces toda la política que podamos articular entre el instituto, la obra social, las políticas sociales y la Universidad Nacional siempre van a ser bienvenidas. Apostamos a una relación y a una articulación permanente, creemos en la potencialidad de la Universidad y en la capacidad de transformar a partir del conocimiento. En ese sentido, nosotros siempre estamos pensando en la Universidad Nacional de Río Cuarto como opción para desarrollar las políticas sociales del PAME. ¡Gracias!